Hay gente que tiene hipogeusia. ¿Y qué es eso? La hipogeusia es cuando pierde sabor, su lengua, la sensibilidad de las papilas gustativas. Entonces, le echan bastante ají, bastante sal, ni siquiera han probado, están salando, después están hipertensos o hinchados, están dando sal por gusto, le agregan. Porque le falta, ¿qué? Zin. Cuando falta Zin, que tiene el famoso magnesol, tiene Zin, el Zin ayuda a la próstata, a los ovarios, al cerebro, para activar 100 enzimas, ayuda a crecer a los niños. Cuando falta Zin, el adulto come mucho y el niño no quiere comer. Y se pierde sensibilidad de las papilas gustativas. ¿Me entendieron? Se llama hipogeusia. Zin le falta a todo el mundo, no es que los sabonos son artificiales, es un mineral muy importante, saca de los alveolos todo el plomo, ayuda a proteger los pulmones, en la esquizofrenia están usando muchos psiquiatras. El Zin es para todo, igual que el magnesio, es una maravilla, de verdad que sí.